¡Suscríbete al canal! No van a escuchar tu estilo de mierda Solamente lo hago loco, es rap con mi jerga ¿Quieres pillarlo? Te doy un derechazo, payaso O tal vez yo te doy con la izquierda Con la izquierda y con la jerga Pero viene el tránsito y se va a tragar toda mi verga Pero se ve que en esta mierda Claramente cada vez que entra Te parte la pierna Oye, te parto los ovarios Niño, en un escenario El rap que yo te saco loco lo hago a diario Sexo, argumento innecesario Sexo, sin argumento innecesario Solamente fumar porro es lo que hago a diario Pero me sudo a la polla Porque claramente que te voy a matar Y matarte es un juego fácil como agario Tranquilito loco, yo te dejo nulo ¿Quieres hacerlo loco? Sabes que yo soy más chulo Yo también fumo porro Pero también le doy noticias No como tú Así que métete el porro por el culo Meto el porrito por el culo Me viene el tránsito y claramente dice que es el más chulo Pero claramente voy a soltar mi estilo más puro y más duro Claramente te la meto por el culo ¿El punchline dónde está? Ay, ya, cual dignidad tuya Tú la perdiste, loco, no es un chiste Y deja que fluya Solamente come de mí al piste Ya, como de tu alpiste Es un chiste Claramente que viniste Y claramente que te registe Pero me suda la polla Porque me escondiste, moriste No sé, ¿cómo lo viste? Tiempo, guacho, tiempo Tiempo, tiempo Me lo bajes en la de tres, me lo bajes en la de dos Suelta, me lo diré ¡Réplica, señores! Con otro vaso, ¿tá bien? Un manito, yo me... 3, 2, 1, tiempo Ya lo que empiezo, hoy bajamos el queso Si sabes que en esta mierda claramente no regreso Pero rezo, sabes que en esta mierda claramente Cada vez que entro en la base Mi blo vale euro y tu peso Su culito es el de Katy Parry El queso es correr como Tony Jerry Entonces, ¿qué me cuenta el loco, chaval? Eres la vergüenza para el panorama insular Para el panorama insular En esta mierda claramente rimas voy a tirar No puedes hacer nada conmigo Porque claramente que es la primera vez que al norte voy a rapear Pero la verdad de rimas tienes pocas Entonces te callas si eres un idiota Si no te callas yo mismo te cierro la boca Cuando pasas la poli te escondes detrás de la roca Me escondo detrás de esta roca Me escondo claramente en los huevos Tengo poca Pero no puedo hacer nada porque de fe Es lo que tienes tú pero te queda poca Pero tú es muy slime menos Y es por eso que te quemo Cada vez que lo hago loco tú eres un memo Tú estás en la calle todavía tirao jugando a Pokémon Tiempo Tiempo Una para una base de oye Aparte ya hay jurado un aplauso por el que te Me lo entrega, me lo entrega, me lo muro suelta Lo diré Replica de nuevo señores Cuatro intervenciones Reapidito Sangre, sangre, sangre Venga, venga Eh, vamos Bueno, tres y... Le doy el tren Arriba, venga, arriba Última réplica porque está haciendo frente ¿Sabes? Vamos, riga el frío dice ¿Eh? Que hace calor Y quiero ir al chozo a llorar un poquito con Monito Que calor, hermano Que calor, nada Un poquito a tu ropa Quieren sangre solo para el vacile Más sangre, dile Si quieren más sangre, cabrón, yo me convierto en Jav The Killer Ya, Jav The Killer y vas a morir Sabes que en esta mierda, claro, voy a fluir Saco el flow que es claramente a ti Te va a partir Y en esta mierda yo nunca voy a repetir Ok, hermano, pero tú eres un fracaso En la batalla sabes que vas a llorar Porque claramente tú te quedarás sin niente Delante de tanta gente y sin dignidad Y sin dignidad ya la perdiste Eres un chiste y ahora sí lo viste Los ojos se te quedaron para atrás Entonces sabes que en esto creo te voy a ganar Ok, hermano, yo te como la vagina Tú te comes mis ojos pensando que son gelatina Entonces, ¿qué me dices? Eres un tontito Niño, chico, yo te cierro el pico Yo te voy a tirar el acote Sabes, dices que me comes la vagina Estábamos en carnaval, no es borracho Te equivocaste y me comiste claramente Te lo dices, chico, ¿sabes que yo...? ¡Un tiempo! De chico, te pagaste la mano De chico, de ganas de los guantes De chico, te lo cuento He asegurado, no hay más réplica de mano Porque hay muchos pelegrados, sinceramente Pero bajadé, me lo vendo sueltas Eso que ya es la segunda ¡Vamos al pie! ¡Valle! ¡Valle!